Hola a todos, y sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar viendo... Bueno, viendo, no, jugando, ¿no? Mook. Yo ya hice mi presentación de mierda que en algún momento... Perfecto, se está escuchando bien. Yo ya le doy... Voy a volver, boludo, porque... Voy a estar escuchando el streaming a la vez por los auriculares. ¿Entonces sacan a la mierda? No, pero... Va, igual lo de silencio para escuchar si va todo bien y todo eso. A ver cómo va todo. ¿Es para que hay unos frames? Sí, para que hay unos frames. Dame cinco segundos que yo estoy siendo influencer una vez en mi vida. Y convocando gente al stream por Instagram. Y hola. Y mientras tanto, escribo... Tenemos que tirar el... El everyone... El everjón. Ay, Dios mío. El everjón. Si yo esto, la muevo para acá. Bien. ¿Me gusta? Ahora, yo esto lo pongo acá. ¡Uh! Y esto lo muevo acá. Que no va a faltar para nada el stream. Perfecto. O sea... Me voy a mandar una foto después para que veas como está todo. Que me gusta, me gusta. Me gusta lo que me gusta. Uy, boludo. Cómo me rompe las pelotas que tenga que poner el triple W. La puta que... El enlace. A ver, pará, pará que ahí lo he editado, lo he editado, lo he editado. Acá lo tengo en mano. No, me estás jodiendo. Boludo. La puta. Hola, Alfonso. Bienvenido al streaming. Ah, vos ya estás en stream. Y yo acá puteando. Sí, vos podés putear. Mi stream puede putear. Podés hacer lo que se te canta el culo. A mí no me interesa. A ver. Si quiere venir Twitch y meterme una... Ahí... Un... 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 Acaba de trobar mi celular, pero recontra requete mal, por tirar en... 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 Cozo que... Que vengan a unirse. Bueno, te lo tiran anuncios Ah, ya está Ya está, ya está, tira un Every One Everson Everson No se la come Te están diciendo acá en el streaming ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Hermoso ¿Cómo se atreven? Yo pensé que iba a decir ¿Cómo sabe? No, no ¿Cómo sabe? Eso no va a pasar, muchachos Aparte, ah, claro Ellos no tienen ni idea Pero ahora sí, hombre blanco, heteropatriarcal Por más negro que sea ¿Por qué? Ah, ¿no viste Instagram? No estuviste en Instagram No, no miro Instagram ¿Podemos bardear a la Femis acá? ¿Es válido? No, porque después se enojan Se enojan todos, ¿no? Se enojan todos Después lo corta en YouTube Acá después Después le pongo un Pip Pip Eh, bueno Se metió a bardearme Una feminista Ex amiga Amiga mía Entonces Nada Me tiró Ah, porque vos sos un hombre blanco Heteropatriarcal Y le digo Boluda Está bien, todo bien Podés tener ratonismo Pero Hombre blanco ¿Cómo es que hombre blanco? Hombre blanco Ahora soy hombre blanco ¿Ahora sos blanco? Puedo ser blanco o violeta El color que yo quiera Eh Bueno Estoy esperando a que mi celular reviva Cuando mi celular reviva Le mando Iniciar Bien, vamos a poner No descubriste, ¿no? Cómo personalizar El bichito este Para Vamos a hacer No sé, no sé de poder Vamos a hacer cutres Y le voy a dar Iniciar stream Así ya Tipo, ya estoy hablando Hace media hora Claro Estás hablando Ahí está Hola, gente Estuve hablando en el Video de escritor No voy a repetir Todo lo que pasó Así que Nada Hola Hola Después de tanto tiempo Dame cinco segundos ¿Cómo se siente El El volver A 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 ¿Quién está diciendo eso? Vamos a tener un problema con ustedes, muchacho No sé Si es Alfonso No, no es Alfonso Decirle que se va a poner El rancho a Alfonso Y si es Andrés Bueno, lo voy a anismiar ¿Cómo vas a ver? Me lo podría imaginar Bueno Voy a dar a iniciar ¿Querés que pongamos en contexto de qué onda este juego? Sí, dale Porque yo lo université Que es cosa Bueno, este juego está hecho así nomás Digamos, o sea, este salió hace Una semana Y lo hizo un youtuber que se llama Dani No hay link en la descripción Para dejar su canal de YouTube Bueno, se llama Dani, punto Y resulta que en uno de sus directos O en uno de sus videos Le habían dicho que no era capaz de hacer Un videojuego masivo Y no sé qué cosa Que pun, que pan Cuestión es que Encima el chabón Dijo que quería hacer un juego survival Entonces todo el mundo le dijeron No vas a tener éxito con un juego survival O sea, para eso jugamos Minecraft Y bueno Y el chabón hizo lo que todo youtuber hace Y es no darle ni cinco de pelota Y creó este juego Estuve viendo Lo estuve siguiendo Hasta de cerca El desarrollo del juego y todo Así que Más o menos sé De qué va Aún así No jugué tanto O sea que Esta es la primera vez Digamos que me voy a poner a jugar Sí entré para ver Qué onda el mundo Porque hay un par de cositas copadas Así que nada Le doy a dar a iniciar Vamos a agarrarte Dale Mirá que Sí, somos virgenes en el juego Así que dale Bien Lo único que tenemos que tener en cuenta Que esto sí Es medio un spoiler Pero nada O sea, se juega con ASW Con la de se agarra cositas Tenés como una especie de tutorial La piedra para mí Con TAP se abre el inventario Y si hay algún otro control La verdad es que no sé Bien ¿Ves que hay cofres por todo el mapa? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Hay unos cofres negros Vení ¿Dónde está? Agarré un Ya agarré uno Bueno Hay unos que son gratuitos Esos los tenemos que agarrar Después están estos estandartes Que están acá Mirá Que En esos podemos invocar Una oleada de bichos Y esos bichos Nos dan monedas para abrir Eh Los cofrecitos Después Otra cosa Con Shift se corre Y A la noche Spawnean bichos Que Intentan Eh Romper nuestras construcciones Como construcciones No tenemos Y yo Yo creo que ¿Por qué me dañé? O vos me pegaste Ah no Tengo Me agarré la vida Un poquito más de vida Y no te la recargo Bueno Hay hongos por el piso Los hongos son Hiper importantes Por lo que tengo entendido Agarralos Tengo uno Tengo uno ya ¿Qué es esto? Agarrá muchos Tendrían que Movimiento Jetpack to the moon Eh Saltás más alto Y si corres Y saltás Te tirás para adelante Tipo como un rayo Bien Esos negritos Son los Gratuitos Después están Los Los marroncitos Estos Que son de Veinticinco monedas Sí Los Hay unos de plata Creo O algo así Que salen Salen Si no me equivoco Cien monedas Y después Están los de Doscientos Vení Nico ¿Dónde estás? ¿Me estás siguiendo? Estoy como No Estoy arriba de la montaña Allá hay una casa Vení Vamos a buscar la casa ¿Una casa? No Sí Ahí no puedo correr Hay Tres casas ¿Casas? ¿Dónde? Hay casas Hay tres casas ¿Qué lindo? ¿La puedo matar? Ah Bueno Con tap Equipate la piedra Como arma Me olvidé de decirte O sea Movela El es loco Es lo único Que sé Qué decir Bueno Con la piedra Nosotros podemos usarla Momentáneamente De hacha Y romper estos arbolitos Yo diría Que vayamos A las A las casas Aquí vemos lo que haya Y Nos Nos metamos De lleno a jugar Porque O sea Se viene la noche Muy muy rápido ¿No me puedo agachar? No Creo que no O por lo menos Yo no descubrí cómo Acá hay otro jetpack Yo ya tengo uno Así que Agarrate O sea Agarrate Tranquilo Trata de armarte Bien Tenemos comida Me perdí Estoy adentro de una de las casitas Te vi pasando Atrás mío Bien Acá en esta casa Ya saqué todo ¿Dónde estás? Uy Ya te perdí Mal Una Una píldora ¿Qué hace esta píldora? Te mejoran Los skills El bloqueo O algo así ¿Qué es esto? Todo Todo mejora Los skills Así que Start Bad Le dije Estás en un estandarte ¿Dónde estás? Y esperá Porque los bichos Son jodidos En este juego O sea Tratemos de ir De a dos Creo que Se te ocurre Solo en tu stream O ¿Qué no? Ah Eh ¿Dónde me quieres Es Voy Voy Ahí Ahí Lo arreglo Ah Ya te veo Ahí En ese coso Podés poner Starbatter Pero esperá Que llegue Así le damos Entre los dos Los honguitos Eh Sí Son más o menos Esperá Que voy a arreglar El coso Cubríme un minuto Tratá de que no me peguen Los bichos ¿Qué bichos? ¿Las vacas? Eh Che ¿Cómo que no se escucha? No sé A ver A ver Vamos a ver Eh Yo te escucho De lo más tranqui acá Eh No sé Lo que Lo que No sé Si se me escucha Es a mí Puede ser Che Nico Los bichos Los están haciendo Verga los bichos Agárrate Rodíalos 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 ¿Qué es esto? Ah Ah sí A vos no se te escucha Rompelos Me parece A mí no se me escucha Puede ser No te mueras Eh No te mueras Por lo que más quieras No te mueras Veniste Ah Vení Ah Bueno No No Ah no Este no puedo Mierda Tengo la táctica Giran círculos Bueno Les voy a decir A tu streaming Que Solamente Que él No se escucha Sí 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 O sea Es Más o menos Los honguitos rojos Son para la vida Los honguitos amarillos Son para la estamina Con puta Ah Ah vos te sigues matando A aquel bicho Tomá Arcao Bueno Arreglate Porque no te escuchás Eh Eh Sí 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 Voy Voy Eh Micrófono Ahí Hola Ahora sí Me escuchan todos De lo más bien Ah Eh Puedo ser Cerrado Este Un Che Yo como Ah Bueno Espérenme Espérenme un minuto Voy arreglando cosas Estuvieron escuchando mi Mi hermosa voz Eso es lo que pasa Sí Ahora sí Cuando haces los Los streaming de improviso Mira A ver Save O sea Cuando en el stream Hace como 5 años Sí Te olvidás de muchas cosas Pero ¿Por qué no puedo saltar? Ah Tengo que tomar Porque No tenés Estamina Con los Honguitos Amarillos Amarillos Digo Este será Como lo como Me lo como la mano Lo pones en la mano Y apretas click Perfecto Anda abriéndote Meri Gracias Gracias Meri Por seguirnos Ahora que se nos escucha Viste Nos empiezan a seguir Toda la cosa Ahora son todos más copados Bien Algo Esto Este plugin es buenísimo Los puedo leer ahora Antes no Antes tenía el problema De que los estaba Los tenía que leer Desde el celular Y mientras estaba jugando No podía Ahora los puedo leer Bueno Nico Tenemos que ir A donde estaban las casas Que ya me olvidé Donde eran Allá atrás creo que estaban Vení Vortex Vortex también está Ahí los empiezas a leer a todos Ahora sí está todo Mucho más copado Ahí está Half ¿Dónde estás? Rompiendo un árbol Creo que si apretás la M Hay un Hay un Mapa Hay un mapa Pero no me ves Mapa Estás allá Mirá Hola Vení Hola ¿Por qué no podía romper el árbol? Porque hay Los árboles blancos Son distintos A los árboles Marrones Venite Seguime 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 Ah 10 de madera Bien Acá hay honguitos Agarra honguitos No tengo Me queda solamente El último hongo Amarillo Ah bueno Agarrate Agarrate honguitos Ahí por todo el piso Vení ¿Ahora qué es esto? Estas cosas son cofres Que son gratuitos también Pero en vez de tener Mejoras Tienen armas Tienen armas Y boludeces así Ahí tenés el otro ¿Qué es esto? Ah una sopa La sopa es como El honguito amarillo O sea No No se puede romper Los ¿Qué cosa estás rompiendo? La La carretilla Está rompiendo Mira acá hay un cofre Más gratuito Andá Agarrate honguitos Vení De los que tienen Bus Olis Andrés está Mira Viste Yo sabía que era él El que decía esas cosas Está Gabi también Vení Ahorita el cofre este ¿Este? Sí ¿Qué es este? Ñam y ñam No sé Escuchame Algo importante Que me olvide decirte Porque se me había olvidado Y me acabo de Acordar El quinto día Aparece Aparece un boss Así que Al quinto día Ya tenemos que estar Armados Bien Bueno Veníte acá Que vamos a romper Mientras estamos de noche Che pero estás Reatrás Venga che Camine Camine Vago Guarda Listo Uno menos Va a pegarles Yo te hago apoyo moral Moral dele Uy Ah son una bocha A casa Me voy a quedar con todo el oro Tomá Uy Guarda Guarda porque los chaboncitos Eso disparan ¿Eh? ¿Cómo que disparan? Vení Gil Panos que sos vos Igual no me puedo despegar No está activado el fuego amigo Guarda Uy Me la repegaron Me la repegaron Para Come 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 Corre 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 Listo A casa Uno más Huy Me mata Me mata Me mata O le Toma Ah, ¿por qué aparece otro? Uy, me la repusieron Creo que Me podés revivir con 25 monedas Pero traté de no morirte Bien pedo 25 monedas son muchas Si te podés agarrar mis monedas, papá Ahí está, ¿qué dice? En 10 segundos Ah, ok Bueno, agarrate las cosas, ahí hay una sopa en el piso Cosas que son importantes ¿Dónde eras otro? ¿Algo que estás faltando o qué onda? Si, yo te estoy Expectando a vos Ahí te voy San Pedro Sí, olvídate Gracias ¿Y qué? ¿Perdiste todo? Bueno Y Va, no ¿Desaparecen las cosas? ¿O qué onda? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Desaparecen las cosas o qué? Van como tipo de spawneando, sí Ah, qué mierda No me gusta Bueno Escuchame Allá hay una casa, vení Vamos a la casa La idea era hacer el estandarte Como voy más rápido que vos Me voy a agarrar el cofrecito Ah, igual allá hay otro gratis Agarrate este, yo me agarro el otro Agarrate este Ahora estoy buscando Para correr Con GIF Ya sé Pero digo Los hongos Así que Everjohn en el server Así se sentí Es Yo le digo Everjohn Pero porque Antes Cuando no sabía tanto inglés Pensé que Tipo se pronunciaba Como se leía Y bueno Y quedó Everjohn Ya es tipo Un clásico Lo que sí Es Lo que sí Es que Che, ¿dónde te fuiste? Esperá Esta que es de multicolor ¿Qué es? Ah Las que Ya entendí Te dan de todos Bien Después están las rosaditas Que te suben el sprint Pero si no tenés comidas Medio al dope Sí Es la barrita abajo de todo Ah, ya entendí Eh, espérame Agarro acá Tengo que hacer cosas Que ustedes no ven Pero estoy haciendo la pantalla Ahí está Y después con estas cosas ¿Qué onda? O sea, viste que Arriba de todo tenés Podemos ir crafteando Eh, después los otros Son buffos Que ya te quedan ahí En todo el juego Claro Pero Si hay un buffo Que es diferente ¿Lo podés agarrar? Se van acumulando Sí, sí, sí Se van acumulando O sea, son los dos Y nada más No Son como Creo que son 24 En total Ah Pero o sea Te perdí, eh No, podés agarrar Lo que vos quieras Lo que quita ¿Ah, sí? Oh Sí Hola, vaca Lo feo Lo feo de esto Es que cuando vos te morís Tipo, perdés la moneda Yo esta noche No Bah Este día No pude abrir Ningún cofre Cuando te morís Perdés la moneda Sí Ah, ya estás Ya te encontré Vení, vamos a tratar De matar Al estandarte Este Allí hay un cofre Gratuito Que pa' mí Le estoy dando besitos A las vacas Pobrecita La reina Estaría orgullosa ¿Qué hace Cochino? Oh, ya está cayendo la noche Sí, o sea Es rapidísimo Por eso Al quinto día Ya tenemos que tener Arroba armado No creo que lleguemos Y acá aparecieron billos ¿Eh? ¿Por qué no se spadeaste vos? Los invoqué yo Pero ¿Por qué de noche? Para más placer Para mí ¿Y si algo no te enfrentás ¿Pasa algo? ¿Cómo? ¿Eh? Uy Pará Esperá Es que estoy ocupado No puedes hacer dos cosas A la vez A hablar Y luchar Gracias De nada No sé qué bufo me diste Pero me diste un bufo Cada día es más difícil Me imagino ¿No? Sí Sí, sí, sí Si va Te va a seguir Encontrando con Altos bichos Ah, bien Gracias Entonces ya No El próximo día Tenemos que ¡Ah! ¡Puta! ¡Vení! ¡Ah! No puedo abrir Inventario Para agarrar Los ojitos rojos Vení a defenderme ¿Dónde estás? No puedo Yo tengo mucha gente ¿Y si te tirás al agua ¿Pasa algo? Sí No es buena idea No es buena idea No es buena idea Porque no vas a poder salir No puedo salir Vení Tiene una especie De cooldown El agua ¿Cómo cooldown? Sí, o sea Te va a seguir como Lento Uy Bonedita Ah, se me pegan Me matan, eh F Vamos, vamos, vamos Me la revanco Me la revanco Toma Uff Pará ¿Ha quedado otro? No lo vi Sí Te acabo de De salvar la vida Bueno A ver Honguito Honguito Necesito el honguito Una rana ¿Qué hace la rana? Jump Más un ¿Cómo que rana? Ah, podés hacer un super salto Sí ¿Y el jetpack qué es? O sea Ah, ya entendí ¿El jetpack es para hacer un salto doble? Sí No, esa es la rana Ah, ahí El jetpack te hace saltar tipo para arriba Bien Bueno, venite nomás Que vamos a ir allá a las casas Sí Y deberíamos empezar a craftear cosas Porque si no nos van a hacer mierda Sí No vi ninguna casa yo todavía Así que Ah, ya Todo derecho Vos seguime Confía en mí Sí Pará, estoy agarrando Bueno, mientras lo voy agarrando Un poquito Ahí la vi Bien, tenemos un yunque acá Eso es mucho, muy bueno A ver, decime acá adentro tenemos Tenemos una armadura Tenemos hierro Sí Con el yunque Ya está, ya agarré las cosas Lo único que nos interesa acá es Agarrar tools ¿Qué es el yunque? Necesito que busquemos Voy a armar una mesa ¿Y cómo haces? ¿La armas vos? Es medio un quilombo A ver, con R Ahí está Voy a armar Un pico para vos Y un hacha ¿Y cómo haces? ¿Antorchas? ¿Tenés antorchas? No necesitamos No necesitamos Porque es Gastar recursos al pedo ¿Te hiciste las Las cosas? No, ¿no? No es que se tira esto A ver, pará Si yo te tiro esto así ¿Vos lo ves? Acá, Nicola Hacha Perfecto ¿Andá con el hacha? Te regalo esto ¿Andá con el hacha? Y rompe un árbol blanco No sé cómo se usa No sé cómo se usa Ah, ¿se han visto hecha? Sí Creo que te la agarraste ¿Puedo sacarme el coso? Sí Ahora voy a ordenar Un inventario Porque eso sí Me pone muy nervioso Tener el inventario ¿Me cayó un ídolo? ¿Por qué? ¿Cómo que deja de ver Un poco ¿Cómo? ¿Qué están hablando? Ya me perdí Pará Te haces la tabla arriba Claro No, no, no Estoy leyendo Los comentarios del stream Jalfonzo parece Que se comió un payaso A mí me gusta Que Que Jalfe está En el tuyo Y en el mío El máximo de El máximo de Coso ¿De qué? ¿De ítems? Es 69 Tres años Bien ¿Y qué pasa con el coso de Virch? Bueno, vení Cuando puedas Cuando termines con ese error Lo necesitamos para hacer una espada Tengo para hacer una espada ¿Una espada? Sí Que va a ser mucho Muy necesario Veníte que voy a invocar a Pichos Pegales con el hacha Obviamente, ¿no? Ya le invocaste, ¿no? Pará, pará Que tengo que tomar Ya me quedé sin esta mina Sí Porque aparte va a ser Es de noche ya Qué ganas, ¿eh? No sé Porque si ya está A punto de morir Porque Bueno, ese Ese cosa Agarrá Tira vos ¿De esto? Sí ¿Qué es eso? ¡Gulen! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un bicho muy malo Chao No me dejes ¿Te das a gracia? ¿Te das a gracia? O sea Me re dejó tirado Como en plan Jodete Matá al golem primero Porque el golem te Te dispara Te dispara cosas Si tengo 20 bichos Atrás Ahora sí No, no, no Ole, zafada Ya te puedo revivir Trata de No, durante el día Listo, ya es de día Ahora sí Voy, voy, voy Voy corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Corriendo, también Corriendo y comiendo Agarrá tus cosas Voy Agarré lo que pude Agarraste mis cosas Algunas cosas Porque si despaunean Va a ser Sí, sí, sí Concuerdo Pero Pero ahora no tengo para pegar Uy Me movió la cámara Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení 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 ¿Cómo tiro las cosas? Uff Las arrastras fuera del inventario F ¿No se me escucha? ¿Cómo que no se me escucha? ¿Otra vez? Sí No sé si ya lo reglé hace un rato eso ¿Cómo, cómo, cómo? Corriendo Uy Ay Corriendo Corriendo Sí, sí, sí Ya lo reglé Gracias Ivo Listo Listo Vete, tiré el pico Aunque sea ¿A dónde estás? Acá Está Hermoso El pico va a servir Porque el golem Le hace el doble daño Ah, bien Me voy a A correr Es que Está muriendo el Nostro ¿Te acuerdas? Mira acá ¿Te das cuenta? Vamos a... Listo, ya está Golem muerto Ahora ayúdame a matar a estos bichitos Porque me están haciendo miedo No, no, no Es que está huelando ¿Te moriste? Sí F ¿Y ahora? Bueno Viste Viste que Ya Cuarto día Ya está más jodido Tenemos que volver a empezar ¿Cómo? Sí Y así Sí, sí, sí No hay vuelta atrás Este ¿En gamer qué Es chonda? ¿Qué es gamer? ¿Cómo, cómo? En gamer ¿Qué pasa? En gamer Es muchísimo más difícil O sea Los bichos sacan el triple daño Si no me equivoco No Nico Ni se te ocurra No, no Como dijiste que también Pasaba algo O sea En gamer Lo que pasa es que vos Tipo No podés revivir ya O sea Si yo me muero No te puedo revivir No, no, no El gamer es muy malo Creo que es el mismo código ¿Es el mismo código? Entonces voy a sacar El gamer Creo, creo Si no me equivoco Fíjate Saco el game capture Por un cachito Y ahí voy a Dale Eh, sí Si no Te lo tiro al Al disco De privado Che, ¿quiénes son las seis personas Que nos están viendo? ¿Me pueden tirar nombres Ahí en el chat? Vayan No Me tenés que pasar de nuevo Mi cosa Ok Eh Bueno Voy a contar a mí No se me ve Las cosas Sí Es nuevo ¿Está Gabi? Ah, está Luciano Mirá Luciano, dale Esto ¿Tenés el 2 porque es una multicuenta? Me tira otra cuenta también ¿Cómo? Ahí está Que escuché ahí algo Algo Que use bots Y Vortex se fue Qué vergüenza Vortex Bien Le doy Bueno Dale Yo ya sé Decía Vortex Que se fue Qué vergüenza Que si el Luciano 2 Es porque tenés una multicuenta Podés usar bots No, no Nos enojamos Bien Nico Ahora sí A no perder tiempo A nada De exploración O sea Empezar a agarrar cosas El de recién Era así De prueba Era prueba Hoy tenemos que llegar Al día 5 Y matarnos al jefe Dale Porque a todo esto No llegamos al boss Che Para haber salido Para haber salido Hace una semana Y tiene muy poco tiempo De desarrollo Es más Yo jugué justito Sí Yo jugué justito Cuando lo actualizaron O sea Entré un día Y al otro día Lo habían actualizado Y pusieron un montón De cosas nuevas Así que La verdad Es que es un Muy buen trabajo El que hizo este chico Roca Tengo roca Tengo un piso Tengo más roca No sé dónde estás ¿Mucha roca sirve para algo? ¿O no Ni me molesta Agarra mucho? ¿Qué cosa? Roca Roca, sí Vos agarrá O sea Los recursos Agarralos todos Lo más que puedas Yo me estoy agarrando Cosas para correr Y cosas así Porque Yo estoy buscando O lo estoy agarrando Ahora te busco Porque creo que vos Te fuiste para el lado contrario Al que me fui yo Seguramente No sé cómo soy yo De que ya Cuando entra a correr Ya Y si no Igual tenemos El mapa de referencia Claro Te digo Andato a tal lado No ¿Cómo Marcas y eso En el mapa Para que lo veamos Los dos? No No O sea Estaría bueno Bet está demandando Atención Hola Bet Saluda a Jambia Hola Hola Bet Mirá Mirá Saluda Bueno Bet Vaya para allá Siga jugando Para allá Bien Te digo No estoy encontrando Ningún cofre De los que se abren Encontraste una carretista ¿No? Antes Si 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 Bueno Bueno Entonces Sé para qué lado Te fuiste Eso Bueno No diferencio Los cofres De 25 Con los Con los Otros Ni un puto Cofre Boludo Bueno En la nueva Actualización Según lo que Escuché O leí Por Reddit El tipo El tipo Este Va a poner Un punto De guardado No sé Que me siguió Escuché A que alguien Me siguió Me pueden tirar Ahí el nombre De la persona Que me siguió Y agradecerle Escuché El head List Pero no No me soltó La notificación Así que es raro O por ahí Es alguien Que ya Estaba O sea Que ya la dio Antes Che No te veo Estoy Veo una casa No llegaste A una casa No Acá hay uno No Acá hay uno Bueno Te estaba Comentando Le va a poner Un punto Guardado Por lo que Tengo entendido Le va A Agregar Un par De bichos Más Y cuando Morimos Aparecemos Ahí No El punto Guardado Es porque Si ahora Nosotros Paramos El host Se borra Y bueno Igual Entiendo Por qué Lo hizo Así O sea No le habrá Dado tiempo A desarrollarlo Yo tengo Cuatro cofres Acá Los negritos Y encima Se está haciendo De noche A vos No te veo O sea Acá hicimos El error De separarnos Yo estoy junto A las vacas Hay vacas Por todo el mapa Nico Estoy Voy a ir Agarrar Son otros Ah no Eso En breve Te vas a enterar Porque seguramente Me muero Venga 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 Correr Caminar Caminar Mierdo Los bichos También te pueden dar Cosas ¿No? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí Los humanos Esos Te pueden dar Madera Oro Hierro Y otra cosa más No me acuerdo Tanto no vi Porque al no jugarlo Tipo Me limité solamente A ver la información Del juego Y ya está Es más Ni siquiera quise ver Tipo gameplays O cosas así Para no spoilearme Con lo que me iba a encontrar Igual Estoy bastante Morí Morí Jeje Ah Morí Pero quedate quieto Pecho de mierda Que me corren A ver Ah Y para allá Bien Hacemos una cosa Para Yo estoy cerca Digamos Del agua O sea Si aprendes la M Del mar Pero El mar Está rodeando Todo Bueno Pero hay como Una especie De De islita Ponerle Arriba de todo ¿La ves? O sea Un circulito Como que se aleja Sí Arriba de la derecha Hay como un circulito Sí Exactamente Arriba de la derecha Voy para allá Sí Yo estoy yendo bien Estoy para el otro lado Pero A ver Quiero ver Esto acá No sé si pasé ya No, no lo pasé ¿Tenés bufos? O sea No solo Te repobre Para el otro lado Por allá creo Por allá Seguramente de 25 No le diferencio No tengo vistos El cofre este de cosas Hay uno que es negrito Y hay otro que Que tiene como 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 plateadito Estos son los que agarré yo Ah no ¿O esto es lo? Tengo Torta de Yo me agarré un par de bufos Tengo flecha Estoy tratando de leer A Jalfonzo Y no O sea Se me mezclo Con la barra De De vida Y no veo nada Chini Yo estoy cerca del agua El mapa Diferente Puntos cerca del agua Bueno Si llegas acá Hay vacas Y hay un cofre negro Te lo dejo para vos Porque no oriste nada Uy vaquitas Vaquitas A ver si te veo Desde arriba a la montaña Estoy yendo ¿Estás muy lejos? Sí Estoy a mitad de camino De la mitad Estoy a la mitad Ah Te fuiste re Para el otro lado Bueno Me voy a agarrar Unitos amarillos Acá encontré un cofre Al fin Ay Qué lindo Unas pesitas ¿Qué hacen las pesas? Las pesas Te dan fuerza Y eso sirve Para Para cuando talás En los árboles Tardas menos Sí Estoy acá en una casa Normalmente ya estuviste En una casa Sí, te vas a encontrar Otra más ¿Un cauldron? Eh Sácate todo Si no Si ves que hay cosas Es que yo no estuve Uh Un dough Que es para hacer Un dough No sé cómo se traduce Sácate todo Y se prendió el chat Eh Guarda ¿Cómo? Dije Sácate todo Y se prendió el chat Tío Voy a hacer algo Me está poniendo nervioso Eh No poder El mapa Ahora sí En el mouse Ahora sí Uy Uy Vaquitas Estoy cerca De las vaquitas Y en el cofre ¿Dónde estás? Eh Yo estoy Eh Arriba de una montaña Seguramente No, no, no Arriba de una montaña Te estoy esperando No, no Te estoy esperando Te estoy esperando Hay un cofre acá Que es gratuito Que yo lo estoy dejando A vos Me puse cerca Para no Para no perder Acá le quedamos Un mushroom Sí Yo debería Fijarme En los de Bien En la manzana También me la quedo En el mapa ¿Dónde mierda estás? Arriba a la derecha Arriba a una montaña ¿Ves una montaña? Eh Veo muchas montañas Bueno ¿Ves una montaña Que tiene bichos Y que me están Calando palos? Voy a ver ¿Cofre? 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 No Hijo de puta ¿Qué es la puta? Mi recomendación Guarda con los que dispara Recomendación Que El creador del juego Le meta Zoom Que podamos hacer Zoom Sí La verdad Tiene chance Como No tengo ni nada más Mi madre Ahí ya me mataste Bueno Ahí las pruebo Ah ¿Qué fue eso? Ah no sé nada No me las puedo tomar Ninguna Seguramente se usan Apriete escape Apriete escape Sin querer Seguramente Se Se deben usar Para hacer Pociones Y cosas así Sé que hay bastantes Crafteos Y bastantes Que todavía no están terminados Bien Hijo de puta Yo encontré La táctica Perfecta Que es dar vueltas En círculo Atar a los bichos Mi táctica Perfecta ¿Sabes cuál? Pegarla a todo Lo que se mueve Caminar para atrás Viéndonos Estoy arriba a la izquierda No estoy arriba a la derecha Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ahí voy Ahí voy Ya fue ¿Me das permiso Para agarrarme El cofrecito E ir? Igual O sea Los diseños De los bichos Aunque no parezca Están muy bien hechos Y como estaban animados Cuando los estaba haciendo Porque los hizo Creo que en Blender Y nada Me quedé con Tipo la boca abierta Son bichos Muy muy feos Pero se mueven Muy muy bien Ah Otra cosa Ah Ya había hecho la mesa Bueno Ya fue La dejé ahí El de oro Eh Esto Ya está ¿Quién quiere los gratis? Yo quiero los que sean de 25 Porque no encuentro ninguno Los otros Eh Pará Esto no lo puedo sacar Sin un Bueno Ya fue Estoy yendo bien ¿No? A todo esto Porque Sí Yo estoy Mirá Estoy justo Arriba de toda la mitad Ahora Arriba de toda la mitad Lo voy a tener que estar viendo Entonces ¿Ves un estandarte? ¿Qué? Un estandarte Los cosos estos Que son de piedra Hay un chaboncito Y hay uno Bueno Andale el chaboncito Porque creo que sé que estoy viendo Sí Igual no vas a ver Estoy acá recogiendo Recogiendo Adiós El creador Es Es que no te veo Pará Sí, atrás tuyo Te veo Te veo Te veo Empezá a romper Estos cosos Recolectá recursos Yo ya vengo Voy a Voy al agua ya Vení Acá nos vamos a hacer Nuestra base Perfecto Dejame hacer algo A la noche Tenemos que Correr De acá ¿Por qué? Porque Acordate que los bichos Esto Rompen la base Che Esto No es simétrico Bueno, no importa Hacete Si podés Uy no Me hice flechas ¿Para qué quiero flechas? Oh Me puse para el culo Pará ¿Para qué? Te armaste Bueno, no importa No me los armé Ya los tenía hechos Los saqué de un cofre Ah, bueno Bueno Construye entonces Construya, construya Está horrible esto Con la R Los podés rotar ¿Sabías, no? Españoles El árbol Gini El coso ¿No los puedo sacar? Ya está hecho No, creo que no Sí, una vez que lo ponés Me hiciste algo Me tengo que hacer ¿No? No, acete Están ahí en el coso ¿Qué es un bar? ¿Qué es un bar? ¿De dónde está? No sé Armate la cuerdita Que es esa cosa Que está Ah, está en el medio Basic La primera cuerdita Y corramos de acá Porque nos van a venir A romper las estructuras ¿Qué la rompa? Esta es una Para mí No Los recursos acá valen No es como Micro Ahí ya hay un bicho Persiguiendote, eh Guarda Lo estoy viendo Porque estoy Ah Ah, hijo de puta ¿Qué es? Un Un dinosaurito de esto ¿Activaste el coso? No ¿Lo querés activar? No, salen tres goles Y Efe, eh No, 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 no Pero Pregunto por qué Tenía un coso en la cabeza Ya salió un gole En la puta Guarda Sí, ya lo vi Ya lo estoy matando También No, vos tenés otro Entonces Ah, hermoso Buenísimo saber eso Ah Ah, son tres Ah ¿Vos querías tres? ¿Cómo lo hiciste? No ¿Vos querías tres? ¿Pero vos ¿Vos activaste el estandarte? No Ahí lo maté Ah, pero corri Tila ¡Me parió! ¡Oh, oh! ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pico de puta! Ah, acá tengo dos más, eh Voy, voy, pará En por cien Ciento cincuenta bichos Quería ayudar, pero Pero son dos goles Contra vos No me voy a gastar Es lo lógico Yo también Alguien lo mismo Tengo cinco bichos Me están siguiendo Por eso Vos corre Venite para donde estoy Y ahí ¡Ah! Al que tenía Yo ya lo maté ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bueno, yo ya maté dos Me falta El tercero Que se me está complicando Un toque sin ¡Oh! Lechita Salió leche En un coso Toma Y tengo el tráfaro de los Casa Sí Eh, ¿qué es eso? De Ah, de violenta Ok Eh, ¿alguien sabe qué hace ese hammer? Porque en la partida anterior también lo agarré y estaba tirando chispas o algo así antes Cabe aclarar, ¿no? Que, ok Que cuanto más caro sea el cofre Mejores cosas te dan ¿Qué es esto? Revive de homies O sea, revive de homies Eh, no tengo ni idea No lo hagas por los dos Eso es de la no actualización, por ejemplo Eso ya no llegué porque no lo seguí hasta ahí Bueno, yo voy a construir una linda casita Vos encargate de conseguir piedra, si podés Piedra y iron ¿Se intercambiaron los roles? Sí Esto no es Minecraft Igual es si No tengo ningún control sobre estas cosas Roca y coso y iron Lo decís Sí Eh, uno es negro y el otro es gris No es muy difícil Cabra, a la izquierda te dice La hora de Pero Me acabo de dar cuenta Pusiste tejas En vez de En vez de piso Era tejas Yo creí que era piso Bueno, ya está No, no me voy a No me voy a gastar porque ya está Bueno, déjalo ahí Las tejas de Scryter Las tejas de Scryter No vi No estoy viendo ningún iron Mostrae lo que puedas, Nico Ah, ya, ya, ya La aroma de culo, obviamente, ¿no? Solamente te diría ¿Te haría una recomendación? Apurate Ah, son las 8 de la noche ya La puta madre, boludo No te dan respiro Ve, ve ¿Qué? Esto no es muy Muy GTA de tu parte Perdón Es GTA te da más Más tiempo Y bueno A ver si el libro Una casita Ah, no prestas una No prestas una Para aplicar el iron La puta madre Uy, esto va a quedar horrible Ya te lo digo No Esto 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 va a quedar horrible Porque tenemos una teja ¿Me va a dar F? Un poquito No sé si tanto Pero Un poquito sí Tenemos una teja ¿Qué pasó? Tenemos una teja En el medio de la casa Y eso hace que no sea proporcional Bueno Decí 13 ¿Cómo 13? ¿Por qué 13? ¿Qué chiste? No estoy entendiendo ¿Qué hace más daño? ¿El pico? ¿O la chanta? El pico El pico para mí Hace muchísimo más daño Che, te acordás Cómo volver a la casa ¿No? Sí, sí, sí Ya la estoy viendo Creo Y si no Ahí te veo Peleando Ah Ah, me está haciendo dos Y bueno Si yo estoy peleando Significa que vos tenés Bichos muy cerca también Así que tenés cuidado Y tenés razón Que ¿Qué cosas? Ah Ah Salió un golem del agua Voy Ya te vi Ya te Ya te vi Ya te vi Ahí voy a ayudarte Re gratuito Le pegué a ese Vení Cuidado ¿Dónde estás? No te veo Acá Cerca tuyo No te quiero decir Uf Te la re Pegaron, ¿no? No, no No me dicen mal No No No, 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 no No, no, no ¿Qué es todo esto? Ah 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 Esperá Porque encima Yo no tengo estamina Para que tengo que agarrar Me voy a acomodar así Come Eso trato de hacer No es tan fácil Como parece Me están siguiendo Todos los bichos a vos Me parece Sí, me di cuenta Bien Bien Te saqué Te estoy sacando un golem A ver si puedo Un golem menos Hace un golem menos Se repuso el golem Ahora con las piedritas Yo estoy matando a los bichitos De costado más que el golem Porque son insoportables Uy, ¿qué pasó? Yo ya maté el mío Y me llevaste todo el oro Esperá Ayudá Ayudá Voy, voy Pero por qué Esto lo activaste vos Sí Y no me engañaron Esto lo activaste vos Uy, pará Todo bien Pero necesito comer Comer, comer Yo te los mato Mira Bueno Ni gil Ni gil Bueno Lo matamos Pa' mí Saltito de rana Tengo Una Daga Crimson ¿Cómo? Haciendo daño Haciendo daño Me recupero la vida Genial Me encanta Buenísimo Ya perdí La casa del guano No Acá hay gente Que no le gusta Tus gemidos De sufrimiento ¿Por qué? No sé Preguntar a él Perdón Es la voz que Que tengo A ver O sea Y cuando me pongo nervioso Cuando me pongo nervioso ¿Eh? La entrada Una pregunta ¿Podés comer? La teja ¿Podés comer? ¿Podés alimentarte Y recuperarte La puta vida? No Mirá que la entrada Está por acá atrás Se entra por el agua Sí Ya entiendo ¿Me explicas Cómo? Hay una teja En el medio Y la teja Es asimétrica O sea No entiendo Por qué La teja Es asimétrica ¿Me explicas Por qué Está esto así? Por tu culpa No No es mi culpa Si tenés iron Tíralo ahí adentro Si tenés iron Tíralo ahí adentro Ya te puse Estamos día 4 encima O sea F Uy no Estoy destruyendo la casa Sí Estoy destruyendo la casa Sin querer Tengo un rayo Tengo un hammer Que tira Electricidad Bien O sea No para pegar Sino Tirarlo ahí adentro Aparte que dice metal Sí pero Después ¿Qué hago con el iron? Para eso Necesitamos La mesita Está acá adentro Sí Podemos hacer esto ¿No? Podemos hacer esto Para entrar Genial No sé para que le puse Una puerta El anvil necesitamos Para acoso ¿Hago un anvil? Sí 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 Si podés Y ponelo por algún lado Decime que puedo hacer esto No La R Podés rotar el objeto Te aviso No quiero rotar Quiero saber cómo ¿Cómo lo pongo? Con clic derecho Parece que Escucha 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 La razón Por la cual No le gustan Tus gritos Es porque parece Que te están metiendo Un palo De 30 centímetros Escuchame Puedo mover Por ejemplo Si yo rompo El caundron Lo puedo mover O sea Me da el ítem Sí ¿Es con el pico O con la Salí de la casa Vení Corré para acá Vení Vení Es el día Ah no Es el día 4 Si es el día 4 O sea No quiero No quiero llegar a mañana Pero para mañana Uy Nico Voy a ayudarte ¿Qué vos sois? ¿Qué vos sois? No sé La verdad Vi como diseñaban Uno que era como Un golem de esto Pero de 3 metros Bien 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 El bug ¿Por qué? Te dije Recuperate La puta vida Tenía toda la vida Me pegó en el aire El golem Creo Me encanta Tu táctica De saltarla arriba Obvio Ni un solo daño Me hacen ¿No te das cuenta? Bien Voy empezando A agarrar tus cosas Por las dudas Que se vayan A Sí Despauneando Mis monedas Más que nada Sí Obvio No Esa seguramente Se despaunea Ella Uy que rico Eh Reviveme Ya Ya podés Para que ahora Tengo que Buscármela Venite Venite Te voy tirando Esto Y El pico No sé dónde está Acá voy a agarrar De nuevo Ahí te lo tiré Acá Mirá El pico No sé ¿Vos tenías pico? Sí Eh Pero Me equipo el hacha Y te Te ayudo a matar A estos bichos Sí Pero ¿Lo agarraste El coso El pico? No Entonces No sé dónde está Si No me dijimos Pa Che ¿Por qué Scrater Siempre En estas batallas Horribles Es el más pro Es totalmente Injusto Totalmente Legal Ah Oh Mirá Oro Sí Yo tengo Un poquito De oro Toma Creí que te habías muerto Bien Me voy a ¿Agarraste Mi pico? No El pico No sé dónde estaba Te dije No sé por qué Volé O sea Che Acá hay un bicho Que nos estaba Rompiendo todo ¿Eh? ¿Por qué? Porque alguien Estaba cerca Del agua Digo De la casa Cuando Cuando Pensé No 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 Oh Una Chaqueta Bien Estoy yendo Bien Tenemos que empezar A crearnos cosas Rápido Urgente Ahora sí Urgente O sea Yo me tengo que agarrar Ronquitos rojos Y amarillos Porque no tengo Traete si podés Madera blanca Mirá que las manzanas Mirá que las manzanas Yo estoy acá Las manzanas blancas Manzanas blancas Cualquiera Las manzanas Eh Te curan también Uh Pará No tengo espacio Ah bueno Hice un cofre Para que metas las cosas ahí Por la duda Te aviso No hagas techo No no Ya hice No le hagas techo Ya hice Así podemos entrar volando Me encanta Me encanta que puedas hacer estas cosas en los juegos O sea Literal Che me pasa si podés Un poquito de Tomá Te doy todo Te doy todo Lo que te saqué Tomá madera 69 madera Tomá guardate esto Guardate esto Ahí está el palo Ahí está el palo No pará No te comas todas Dame algunas Pará pará Te dejo acá en el cofre Tomá Che Una pregunta ¿Y el horno Que yo dejé acá? ¿Qué hace ahí arriba? Te dije Está buenísimo Que los juegos No 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 es así Dios mío Uno quiere tener las cosas bien acomodadas Y llega a Scraito Si el juego te No pará Escuchame Si el juego te deja hacer estas cosas Por ejemplo Esto Pará 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 Fuera de jodas Vamos a ponernos las pilas Yo no tengo que hacer No Eh bien ¿En dónde carajo Se fabrican las cosas? Acá se le pone O sea En el Funance ¿Es este? Sí Eso ya está Sí Ahí ganás metales Sí No Se lo sacás Lo agarrás Lo agarrás Lo tenés en el inventario Vas al anvil Y ahí te va a dejar Ponerte cosas Escuchame Vamos Fuera de la casa Uy No 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 ¿Qué es esta mierda? Los Guarda Porque Si salta Estamos en problemas Empezá a saltar Salta 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 Corre 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 Que estaba Salta Te re notaba Voy 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 Uy Hay un eléctrico Corre Hay uno que dispara electricidad No puedo correr 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 Salta 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 Si salta Voy Vuelvo 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 No No Ni se te ocurra Hijo de puta ¿Te moriste? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea ¿Cómo? ¿Te moriste? Estaba full de vida Esto te hace fija Si me morí Obvio Mirá Muertísimo Que easy Mirá Sin mano Uy No 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 Agarrá mis cosas Revivime Revivimela Reconcha de la lora Revivime Y salgo corriendo ¿Te moriste otra vez? Obvio No soy yo Si no me muero Cuando tengo que ser Pro player Soy pro player Uff Si re Re O sea Saltar Y caerte Justo de la roca Que está disparando El chabón Repro player No 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 Alfonso puso Mirá Es casi del tamaño Del palo de Scranton Hijo de puta Pasa Pasa No Bueno Esto no se puede Así No se puede Así Pará Estamos de acuerdo Estamos totalmente de acuerdo En que nos rompieron el culo En que tenemos No 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 En que tenemos que agarrar Y tratar de quedarnos juntos No alejarnos Crear una base Y empezar a hacer cosas Bien Ahora sí Ya La primera era de prueba Y esta era más o menos para Esta era más o menos Para ver como Diciendo que soy pro player Y me pida toda la La piedra La piedra en la cara Hagan un clip De eso Fue hermoso Bien Vamos Dale Dale Prepárate Vámonos a una de las esquinas ¿Te parece? ¿Cómo estábamos antes? Estamos más cerca De la de Abajo de todo Sí, sí, sí Por eso Al otro lugar Bueno Vámonos a Abajo de todo A la islita esa Ya no puedo correr Si soltás un minuto Shift Recuperás el cliente Sí, sí Acá hay un cofre Creo que Ah, no, no No dije nada No dije nada Yo no quiero nada Nos vamos a ir allá Me parece una muy buena idea Empezar rompiendo árboles Sí Creo que acá hay un cofre ¿O qué es esto? No, esto es Esto es hierro, ¿no? Ah, no, es un cofre Ay, sí, papu ¿A dónde estás yendo, Nico? ¿Qué me das? Estoy al lado tuyo Ah, no, no estoy al lado tuyo Qué perdilla Pero estoy yendo igual Lo primero que me tengo que hacer Es un pico O sea De una ¿Cuánto? ¿Cuánto consume el pico? Madera y Y piedra Y el cofre Este bar O cheza Porquería, ¿no? Sí Sí Que eso se hace con uno de madera Así que Ah, bien, bien No sabía Bueno ¿Te gusta acá En este Rinconcito del mundo? Sí No llegué todavía Pero sí Lo que vos digas Uy, vaquitas Lo que yo diga ¿Estás seguro? No Y dejar de hacer la casa A mí Esta vez la hago yo No, no, no Ya empecé A ver si todavía Le pones tejas De Tratá de que sea simétrico O sea Si es simétrico Que No pasa nada Bueno No sé No sé si es muy buena idea De mi parte Hacer esto acá Pero bueno Necesito más madera Estoy abajo de todo De donde estábamos al lado O sea Baje nada más Eso No me da mucha confianza Abajo de todo A la Izquierda Nico Abajo de toda la izquierda Estoy en el medio Ah, ya te veo Estoy saltando ahora Estás yendo para el otro lado Venite para acá O sea Abajo de todo No me hagas irte a buscar Ah, ya Listo Estás en otra isla Sí, sí, sí Yo estoy Estoy Yendo a buscar Un cósmico Que bien Uy, las 21 horas Los veganos malos Te van a afundar Por romper Greta Thammer Estaría orgullosa Half Lo que yo no tengo Son bufos Y ya se está haciendo De noche Creo Oh ¿Por qué no tenés bufos? Agarrá los cofres No me los dejas Pero no sé No encontré ninguno todavía O sea Venite acá Igual a donde estoy yo Porque ahora Si no Vamos a ir a la casa Y el señor Scraitor Se va a quedar en la casa Está mal ¿Por qué el creador Decidió que los bichos Te rompan la casa? Porque la onda Es hacerte un castillo Y que te vengan Por oleadas Más o menos ¿Hay algún material Que no rompan así A primeras? Sí La madera Es bastante resistente O sea Se van cada uno A unos golpes Después está Inmitril Inmitril Hay piedra Y hay un par más De boludeces para hacer No sé cómo es Lo de la casa El mitril debe ser Uno de los mejores Sí Tengo una duda ¿Los bichos te rompen El Por ejemplo La mesa Y esas cosas Sí El culo Ah Qué mierda Es así que no me gusta Yo sabía Qué iba a ser Pero No No tengo Piedra Salí bicho De mierda Para comer No tengo nada Voy a acomodarme este El mitril El mitril El mitril Ah Manzanita Bien Yo que tenía como Treinta y pico De manzana Tiene el bicho este Mierda Y nos va a hacer Manzanita Bien El mitril El mitril Ah no Gacho Ah no De mano no Porque no tiene Es el chiste Parate de mano Pero no tiene mano Para recaver Me la repuso Pero Quédate quieto Bicho De mierda Qué Recaliente Recaliente Cuando se mueven Así Los bichos No Puedo Yo Allá Vení Estos cofres Olvídate que los voy a abrir ¿Por qué? Para mí ¿Por qué no los vas a abrir? ¿Qué hace la chaqueta? Incremenza El daño No No entendí Así que bueno No importa La casa está acá Nico ¿Mi casa? Sí ya Disculpen Disculpen Creo que Te fuiste para el otro lado Yo estoy en la casa En el piso En el piso Sí puede ser Creo que Sí 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 ¿Hiciste coso Y picó? No Te hago Che ¿Dónde estoy? Uy Dios La puta madre Acá mirame Acá Salto 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 Ah ya te vi Salto Sí 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 Ya te vi Ya te vi Salto Te lo dejo en el camino Lo voy a minar ya Está todo tirado Ah la agarré de nuevo La puta madre No importa igual Porque la verdad es que O sea No la voy a estar usando Tiene lengua Voy a minar O sea salvo ahora Cuando se haga de noche Ya mismo Ya mismo Quiero ver como buscas comida Y te la morfás No tengo Y no voy a buscar Porque voy a estar Haciendo la casa Así que Lola Ahí O sea Yo tengo que ser El hombre y la casa Entonces Tengo que ir a buscar La comida Cariño Ya llegué ¿Qué onda el mitril? El mitril no lo puedo picar Con este tipo No Necesitamos Primero el pico de hierro Y después Vaca Debería buscar honguitos ¿No? ¿Qué hora es? Ya son las 20 Sí Honguitos Sí Este juego es totalmente injusto Cumple Cumple su Convertido el juego Totalmente O sea Está bueno Porque Posta que Que sí Que hay que Hay que rebuscar Pelado O sea Que da bronca Cuando te morís Y todo Dice Vaca Consulta Bien consultado Sí ¿Yo me puedo comer La carne de la vaca Rau? ¿O no? No No, no, no Cocinate Ahora Hacemos Igual tenemos Tenemos piedra Tenemos todo para armar Ya algo Viola Sí, pero digo Che, se me fueron Todos los viewers A la mierda Qué vergüenza No sé quién se quedó Si sos Alfonso Te quiero Si no Todos queremos A Alfonso A Alfonso Yo no quiero A Alfonso Con amor Niñita Yo no sé Si Si Me acordé De El de Cosa ¿Hay oro que esto? Acá creo que sí Lo podemos Ah, no No Bueno, te informo una cosa No encontré Ningún onquito Onquito yo tampoco Encontré Encontré Alguna que otra Eh ¿Cómo se llama esto? La La puta madre Manzana Pero No ¿Qué es esto? ¿Esto es gratis? ¿Vos tenés boost Para tirar o no? ¿Eh? ¿Tenés boost? Sí, tengo Tengo, tengo Quédate tranquilo Que tengo Tengo tres Está bien Tengo He hecho 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 Como me gustaría Tener Que te parido Pero Quédate Quieto Listo Ah, ah No Corre 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 Los que Tienen El Las calaveritas Ahí Arriba Son como Como Mini jefes Son como Mini jefes Sonando así Lo pensé Bien Bien Cuánto tengo Ay, no veo Un corno Con ese sol Sol ¿Cuánto? O el El coso Que me da vida Bien Bien Fuerza Bien ahí Esto me sirve Me lo voy a hacer Ya fue Que cosa Encuentro hierro En ningún lado Pero encontré Guitos Me encanta Cosecha Le encontré La vuelta Ya está Ya está Soy Soy inmortal ¿A qué? Porque le encontré La vuelta A como A como romperlo ¿Sabes que yo estoy En la loma del culo ¿No? Yo creo que también Igual Yo me fui Me fui Bueno ¿Sabes por qué? No te lo digo Ponete a comer La puta madre Te van a hacer Poronga Y vas a morir Es que estoy buscando Eso Estoy buscando Para comer Y no encuentro ¿Dónde hay pastito? No encuentro Sí, ya sé Donde hay pastito Está todo Allá Manzanas Manzanas Bien Empezé a encontrar Manzanas Todo bien No, manzanas Ofra no se puede Ticar, ¿no? No No Lleva A uno Estoy agarrando Buffos A lo pavote Porque tenía Un montón De monedas ¿Qué encontraste? Muy bien Drácula ¿Cómo? Permanente Increase Max HP On Kill O sea Mato Y me incrementa El máximo De HP Eso está bueno Me gusta Me gusta Uy No debía haber Invocado eso Nico Invoqué Tres golems Nico Invoqué Tres golems ¿Qué mierda estás? No sé Matándolos Muy bien No No Tengo nada Que me dé vida Bien Pará 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 Acá Estamos en medio Del pastito 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 Manzanas Manzanas Manzanitas Bien ahí Manzanitas No puede No, no, no No puede malir sal A ver Aguanté con el bicho Con el gigante No puede ser que me muera Con este Ahí está Suficiente Uy Me va a apagar las luces Me va a apagar las luces Chau 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 ¿Puedes comer? Es que no encuentro comida No es que no quiera Pero la puta madre No porque si me voy Si me alejo De donde los invoqué Este Este Al pedo ¿Qué? Al pedo ¿Por qué el pedo? Y porque Si no No me va a dar el bufo Pero ¿Qué es más importante? ¿Morir y perder Todo lo que tenés? El bufo Mi La puta Mis movimientos Pro player No me permiten morir Es de noche Decime donde mierda estás Aunque se Voy a A rescatarte Si porque es de noche Acepto Para que no me puedo fijar el mapa Porque me estás disparando piedra Tremana Abajo de todo Bueno Abajo de todo A la Cerca de la casa Voy Voy bien No hay manzana Sacá Carajo No hay manzana No hay manzana Por ningún lado Y me siguen Spawneando bichos Encima Tomá No te veo Estoy tratando De Estaría bueno Que cuando tiren Las piedras Y todo eso Los golen Si les pegan A los otros Los dañen ¿No? ¿Dónde? ¿No me ves? No No ¿Mapa? ¿Estás cerca Donde estaba yo? Sí, ahí está No, no me aparece Nico La casa La casa La casa La casa Corre a la casa No te preocupes por mí Lo estás viendo al golen ¿No? Lo estás viendo al golen Yendo a la casa Reservado Me está viendo Me está viendo Me está viendo a mí Mucho de mierda Ya me tiene empodrido Boludo Vos Saltá mis cosas Revivime saltando mis cosas No, yo quiero Uy, qué lindo No, pero no tengo cosas Ah, te rescate bien Me parece que Que F de vuelta No, no Corré Corré Estoy en eso ¿Dónde están los golen? Honguitos Gracias Uh Casi me mató Uno de estos bichos Vida, vida Ah Fora Esto está Está jodido Posta que está jodido La puta madre La puta madre Mira mi vida Revive 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 No, para Para, no, no Si te revivo me mata No puedo todavía No soy pro player De fan live Haciendo todas las maniobras Que hago Pero ya puedo, ¿no? Sí Gracias Te quiero No mueras Mueras No mueras No se te ocurra morir No, pero Pará Me estás sacando tus Lo único que quería Eran tus Tus monedas Qué hijo de Tito Afanándome las monedas No, no, no Agarrate, agarrate Tranquilo No sé a dónde están, eh Agarrate todo eso Si me revís Puede ser que las agarre, eh Dos Uno Uf Uf Bueno, esto era mío Creo Dame todo, papu Dame todo Dame todo, papu Vení, Nico Acá están tus cosas También, eh Uy, acaba de desaparecer Agarrate todo y lo llevo a la casa Uf Cierto que despaunean las cosas Cierto que despaunean las cosas Eh Jejejeje Me despauneo Bueno, tengo el pico Tengo el hierro Yo tengo tu hacha Tengo las monedas Comida tengo Bien, perfecto No quería ir más No, era para el otro lado de la casa La verdad es que no me acuerdo Estoy yendo para la casa ¿A dónde está la casa? Hay un bicho destruyendo nuestra casa Te estás dando cuenta, ¿no? No Pero, hijo Pero Bicho de Mierda Nos destruyó la Bueno, está bien, mejor Porque ¿La qué? Tengo yo la World Ranch, eh Sí, ya sé poner ahí adentro Ahí termino de armar todo ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Me puede explicar por qué así? Porque Sí Eh ¿Por unas? Igual ya se está haciendo de noche de vuelta No, es que no te da un respiro Hay que seguir corriendo Uy, uy, uy Corre, 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 corre Ya escuché el ruido del spawn O sea, vos te das cuenta que no te da un respiro, ¿no? O sea, estamos constantemente Cagándonos a palo Yendo Roto sexualmente por Los biches Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tomá Jeje Ah Moriste Un tof Solo los giles estos Los bichos que te disparan con las cosas Sí Te tiran huesitos ¿Brócoli? ¡Oh! Regeneración de vida Bien Eso está bueno ¡Ah! ¡Muera, muera, muera, muera! No te mueras ¿A dónde estás? Casi Cerca de la casa Cerca de la casa Cerca de la casa Cerca de la casa Tengo siete bichos Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Retrocede, retrocede, retrocede Yo los mato Por dios Qué adictivo es este juego Sí, es muy adictivo Está muy bien logrado Bien ¿Qué es esta mierda? Knuts Hammer ¿Qué hace? La mierda de electricidad Dios Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me explicas por qué? La pregunta es por qué no ¿Por qué no? El caoutron para que sea uno ¿Qué cosa? El caoutron Que es Forma del cosito Ah, eso es para cocinar Tengo una duda Tengo una duda Si nosotros hacemos unas escaleras Sí, podemos hacer un segundo piso No, no, no Y hacemos como Plataformas para subir Sí, no te alcanzan los bichos Igual Después hay bichos que vuelan ¿Eh? Seguramente No importa Pero Pero Ahora que estamos No nos conviene La verdad es que no nos conviene ¿Eh? No La verdad es que ahora Ahora no nos conviene Me vas a acordar a Darker Eso ¿Tres noveno? Bien Quiero buscar Bien hecho Dame mi cosa Mi hacha Voy Voy Qué feo que se hace ¿Qué día vamos? Cuatro Ya el próximo nos van a romper En el próximo ya es F Sí ¿Qué? Tengo carne Y no cocina Sí Le tenés que poner Le tenés que poner Le tenés que poner El wood abajo ¿Qué wood? Ah, eso era el caudón Ah, la mierda Viste que hay uno Que dice Fuel Bueno Fuel Va El cosito Este O sea Le podés poner madera Lo ideal es ponerle El otro El carbón Que es el que va Che, está bueno esto Me gusta Me gusta ¿Cuánto debías tener Ahora? Dos Cuarenta En total ¿Cómo? Dos cuarenta En total Ah, ciento cuarenta Perdón 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 Puede llegar igual Sí Pero Ahora Día cuatro Todo el El rayito Ahí te estás olvidando La madera Allá también hay más Madera blanca Esa era tuya Yo te robé tu madera Y vos te habrás robado Mi madera Bien Llega la noche Vamos Ah, brócoli Toma A casa ¿A casa qué? Al bicho este Uy Casi me manda Él a mí A casa Vamos a casa Vamos a casa ¿Y eso dónde salió? ¿Qué hizo eso? ¡Ah! Dispara Los escucho Pero no Ya, me toco el palo Yo me toco el palo ¡Ah! ¡Uh! 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 Lo que me sigue Vos no te das una idea Lo que me sigue Yo tengo dos goles acá Yo tengo dos goles Uno de estos de hielos Que te tira Coso Ah ¡Ah! ¡Espesa! ¡Va! Corre, corre, corre Bonito 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 Me están reponiendo Me están reponiendo ¡Ah! 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 Yo estoy como medio perdido igual, ¿eh? Nico No, no sé para qué lado Estaba la casa Ni nada Para allá, creo ¿Está cerca la casa? ¡Hijo de puta! No, yo estoy en la loma de culo Bien, mira Me voy a ir Para donde estás vos Sí, el juego igual Es como demasiado rápido Porque la verdad es que O sea, no te da tiempo a nada O sea, nosotros tratamos De armarnos armas antes Y no, no pudimos Igual en el primero Creo que fue la mejor que La mejor vez ¿Qué primero? El primero morimos al toque Sí, pero O sea Bastante bien Igual O sea Comparado a A la pelea contra El bicho O sea Le bajamos más de la mitad De la vida Eso es un buen medio ¿Quién se debía? ¿Quién se debía? No sé No sé dónde estás ¡Ah! Ya te veo Igual yo tampoco Estoy tan bien debida Como para decirte Che, güey Te rescato Comida No tengo comida Uy, ya lo veo Mirá Mirá esos golem No, no El golem no El golem no es nada Mirá el bicho este Sí, ya lo sé Ya lo Este bicho de mierda Rescatame Rescatame Sí, cosa Sí, te ayudo Si no te vas a morir Y vas a hacer F A cuánto que me va a alcanzar Por atrás Y me va a matar No No tengo para correr Están lejos Están lejos Agarrate tus cosas Y vamos a matarlas De que desaparezca todo Mirá que Que dispara dos veces Este bicho Sí, sí Tres Listo Bicho menos Quedan los golems Los golems Si me dan Me matan Voy, voy, voy Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿No me viste? Sí, me viste Sí Agarrate mis cosas Están muy cerca Sí, cuando te tiran las piedras Es como que mucho No podés hacer ¿No te das cuenta Que voy a terminar De matar a estos? O sea, te voy a rescatar Ahora igual Pero 13 segundos No sé si llegue Termina de matar a estos Y yo llego Agarrate mis cosas ¿Te las agarraste vos O te spawnearon? No, las agarré Las agarré Eh, mandale nomás Ah Voy Hijo de puta Que listo Yo me arreglo Me agarro una piedra Y los empiezo Vení, vení, vení Vení, vení, vení Toma Voy Toma Viro Hijo de puta Correte de mi De mi pico Y mi hacha Por favor Listo Uno menos Voy Bien Buenísimo Y ya está de noche De vuelta Que no se puede así Si, el bichaco Uy, ahí está Mirá, ya está acá Yo diría Que nos alejemos Nos armamos bien No, nos persigue hasta el fin del mundo Ya sé, pero es lento No es rápido Eh, yo te recomiendo Nico Vení, hacelo a corta distancia Porque en corta distancia Porque en corta distancia No te puede pegar Lo he visto No No Me hizo porón A corta distancia Uy, mirá lo que viene allá Necesito hongos De pedo De pedo no me mato Voy a tratar de ir alejando a los bichos Trata de pegarle Che, es jodido Jodido este bicho No hay hongos Acá Hongo de vida Necesito hongos de vida A ver De vida no Pero te puedo tirar Me la repuso Te puedo tirar Cosos Carne aunque sea No te sana mucho Pero algo salgo ¿Dónde estás? Uy Me la revió Vení, vení, vení Vení que te tiro Vení que te tiro Voy Pasa que no puedo ir mucho Que digamos En toda la jeta Bueno, ya es de día Trata de agarrarte mis cosas Por lo menos No voy a poder No voy a poder revivir O sea, por un rato No tengo espacio Guarda No, no pasa nada Esto no viene Esto no viene Ah, no No es lento Es rapidísimo El hijo de puta Trata de revivirme ahora Guarda que va a saltar, eh Bueno Si Salta Menos mal Que me hiciste Porque justo había abierto El inventario Bueno No importa, no importa Vos Mándale Vos mandale Mándale cosas De pedo Si podés déjame un hacha O algo Voy Un tiro Un tiro Seguida Acá Vení, vení Sí, sí, sí Ya loí Ahí lo va Oh Lo matamos Lo matamos Lo matamos Sí, sabes Sabes cuál es el problema Lo matamos Lo matamos Lo matamos Pero ahora hay que sobrevivir Corre, corre, corre Viste Vos corre Uf, no lo puedo creer ¿Cómo mierdas es el coso para las flechas? Di que hay un Con Ah No Un arco O sea Va Dice Revivirme Necesito Sí, necesito que me revivas Voy Guarda Guarda atrás Salta No No la vi venir La cantidad Guarda ¿Qué es esto? Perudo Nico Matamos al bicho No podemos morir ahora Dos segundos No te mueras No te mueras Saltá No puedo No tengo coso Sabina Revivirme Voy Agarré tus cosas Y agarré tus cosas No importa Yo ahora agarro una piedra Y me los Me los cargo a todos Ya, olvídate Inigil Morite Pero morite Uno menos Vení golem Me agarro el golem Dale Yo te distraigo a los otros bichos Hasta que encuentro una piedra También una piedra Allá Piedra Bien Perfecto Ahora sí Uy Se fueron todos contra vos Salté justo, eh Pero me venía todo Toto Toto Toma Te tiro Cosas Te tiré todo, ¿no? No agarré nada Sí Sí, sí, sí Me tiraste todo Es que Hasta que terminamos De matar a los bichos estos Dale, se puede Dale, se puede Después va a ser más fácil Porque ya lo tenemos Gigante Mentira Mentira Nos van a spawner dos Seguramente No Ay, me choqué con vos Uy Buenísima Vamos a abrir el cofre ya Vaca ¿Me sabe matar vaca? Hay una Guarda que hay uno que Tira Fuego Guardo Voy Sí, estoy ocupado Bien Estoy ocupado O sea, espero que me Guarda Corre, corre Vos corre No te quedes A A que te mande Uy No lo vi Che, che, che Está difícil ¿Por qué vos estás saliendo? Sí, pero No te puedo rescatar Guarda No sé ¿Dónde estás? De día De día Digo, de noche No me podés rescatar Pero agarrate mis cosas Eso sí Voy para nada Que hay mil bichos Uy, que rico Uy, que rico Pero bien, agarré lo importante Eso me chupa un huevo Agarré lo importante Que se la eche el pico Y todo lo demás Listo Ya me podés revivir Si querés Si tenés ganas No más Ah, sí, sí Pero ve lo que hay allá ¿Vos ve lo que hay allá? Sí, sí Veo Hay un bicho eléctrico Uno de hielo Uno de fuego Guarda Salta Salta Lo puedo No lo puedo Corre Corre Sí, sí ¿Sí? ¿Dónde voy a gastar? ¿No te veo? Pero ¿por qué no corrí? Sos masoquista Vos, ¿eh? No, no es que sea masoquista Es que me agarraron Entre Te tiré acá No Ole ¿Dónde estás? Allá Acá, acá Saltando, saltando Nos van a hacer mierda, ¿no? Nos vamos a hablar Sí, o sea Imaginate Uy Esa Esa piedra Me pasó Pero muy, muy cerquita No, no 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 Me agarré por 100 Curate si podés No, no puedo No tengo Ah ¿Verdad? Porque por lo que estoy viendo Las piedras Todo eso También vuelan, ¿eh? Sí, vuelan Pero Si me quedo abajo Me hacen pizca Bien, tengo Tengo Tarta de manzana No, ¿qué es esto? No, no es Un cuenco No, no Es un cuenco De mierda Rehíme, Nico Le fuego menos, ¿eh? Uh, no Las bolas F F No, no, no O sea Es difícil, difícil, ¿eh? Me gusta Muy jodido Uff Bueno, vamos ¿Eh? Vamos a una última Y ya cerramos Uy, ya estoy cansado Sí, sí, sí Yo también De alguna otra Uff Esa última Dura Hasta las 3 de la mañana Ahí Ahí te lo pasé Para que quiero fijarme La hora ¿Qué? Ah, las 11 y Son las 11 y pico Estamos viejos ya Sí Ya está ahora nosotros Y con Le mando a estar, ¿eh? Ya estamos ¿Eh? Che, vayan poniendo Los que están en el coso Vayan saludando No sé O sea Vi que se metió Mucha gente de golpe Salió mucha gente de golpe No sé quiénes están ya Ya me la perdí Half está siempre Half Ídolo Vamos, vamos Estamos ready Estamos ready, papá Bien ¿A dónde vamos? Pará Vamos a fijar un lugar Dale, speedrun Speedrun, dale Pero con esto podemos atacar Ya acá estamos re bien Busquemos las casas, Nico Por ahí si tenemos suerte Sí Trionguitos acá Vos buscás la casa Si querés Y yo empiezo a picar Piedra y todo eso Ya, mira Ahí Ahí Voy para Ahí No, no, no No casa Pero hay cofrecitos De los De los Gratarola Sí ¿Qué es la bench? ¿Por qué paja de esperar A ver si encontramos? Sí Está bien Hay un cofre negro ahí Si querés Agarralo vos Una mierda ¿Qué hay? Hay una manzana Un cuenco Comida que a vos te falta mucho Sí La voy a poner acá Bien A ver Allá hay más ¿Estás por acá? Sí Y no te me pierdas Anda, anda Yo voy haciendo Cositas Es más Hay un cofre negro Que va a venir bien Así estamos Más o menos aquí parado ¿Qué te dían el cofre? ¿Eh? ¿Qué te dían el cofre? La píldora Roja o azul Roja Roja, roja Espero que te da vida Bien Sí, eso te da vida Bien Me están dando comida Porque saben que yo soy Pertinente a no comer Sí, mejor Igual después me muero Y la agarrás vos ¿Sabes qué? Ni siquiera te molestes En hacer casa Es al pedo Porque gastamos tiempo Es que sí Yo pienso lo mismo Pero si no haces casa No tenés para Poner los cosas ¿Los qué? Voy a volver a donde estás vos Para ponerle el horno El ámbil Y toda la pelotura O sea, tenés que hacer algo Sí, o sea, la podés fabricar Pero te conviene Sí, tener un lugar establecido Más que nada También porque En un momento Se nos llena el inventario De recursos Antes tuve que Hacer el cofre Tenía todo lleno ¿Y si usamos cofres De estos así Que están acá? Nos lo pueden romper Los bichos Y perdemos los ítems Los otros O sea, se pueden romper Pero no perdés Los ítems Vení Vamos a hacernos Los estandartes Vamos a empezar A matar bichos Ahora ya Así tenemos ¿Estás seguro? Buena idea Sí Sí Bueno Agarretelo 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 Mirá Es la de bambirismo Acá Esto también te da Coso Ahí entendí Sí Sí, sí, sí O sea, eso se rompe Después Y después te da Coso Pero ya te habías Agarrado antes De estos No, pero digo En los coso No sabía Que te daba También eso Esperá, espera, espera ¿Venís a romper este? Sí, estoy yendo Sí, estoy yendo, para Me quiero comer algo Aunque sea para Recuperar vida Sí, igual ya es de noche No conviene, ¿no? No sé O sea, podríamos intentar Contar Esos son tres bichos más En lo que va de la noche Quiero una cosa No, no, para, para, para No lo das Todavía ¿Dónde estás? Ya te me perdiste Y... Ah, ya Ya Aquel árbol no se puede romper Hasta que no tengamos El pico de hierro El pico de leche Ni siquiera pensaba en romperlo Te hice un pico Aunque sea como para que Uy Más daño No, venite para acá Me trabó Un minuto el coso este Y me hicieron mierda Ah, salto, salto 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 Acá hay un pico Me tiré un pico ¿Dónde estás? Pico, 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 ton El pico para mí Hace más daño que el hacha No estoy completamente seguro Pero Bien Árrate Ya estamos re pro, eh Los bajamos Si no más Ahora sí, ahora sí Ahora re bien Ya me lo estoy Uff Muertísimo Uy Me la pego Habría que abrir el cofre Otra cosa que O sea Me parece a mí No sé O sea Esto es solamente Mi hipótesis Podríamos Abrir los cofrecitos Che No me No vi Quién Quién me empezó a seguir Pero gracias No me está saltando La notificación No entiendo Si Si está andando mal El programa La habrá Desconfigurado Si Entre todos los toqueteos Que le hicimos Seguramente Que mal pensado ¿Es el horno? Bueno Te estaba diciendo Para mí Mi hipótesis Es que si nosotros Agarramos Y abrimos los cofrecitos De De los malos O sea Los primeros Y tenemos una Acumulación importante De De Item boost Es mucho más práctico Que si abrimos uno solo De los De los caros ¿Es que siguieron a vos O me siguieron a mí? Ahí no sé A quién siguieron Si 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 Se siguieron a vos O me siguieron a mí Eh A mí me suena El El bichito este Del Heilisten El El Zelda Tim Hades Muchas gracias Por ese follow Ah Tín Hades Te había sonado Y no Tín Hades Ya si no me equivoco Es maestro ¿No? O es O es líder Ya la verdad Es que no me perdí Pero Está desde casi El inicio Del server De Pokémon Ya ni No me acuerdo En los tanques Bueno Donde mí Y esto ¿Hijiste el horno? Sí Pero No lo voy a dejar Acá Llevo 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 carne Ah Esta puedo hacerlo Eh Está cerca Donde estaban Los cofrecitos Esto Estoy donde estaba Antes Sí 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 Ya te veo Ya te veo Bien Eh Necesito cofres Para abrir ¿Dónde estás? Acá ¿Vamos? A una esquina Como hicimos antes Sí Espérame que abro cofres Dale Voy yendo a un cacho Para acá Ah Coso Acá Hierros Que después no No encuentro Sí Ahí te voy a ayudar Con eso Hay tres menas de hierro Cuatro allá Sí, allá hay más Todavía atrás Para allá Allá lo que hay que gusta a gusta Y ahora me voy a buscar Son los Los honguitos Honguitos Sí, dejame alguno Amarillo ¿De qué? Amarillo Uno solo amarillo Quizás Para que me llene la Son todos Son todos rojos Ah, ¿no hay ninguno amarillo? Ninguno Ah, acá hay uno Ahí en el medio Ahora no queda Acá hay uno Acá hay otro Ahora lo sé Yo ya tengo Pará ¿Puedo hacer esto? Ah, ahí tengo manzanita Oh Que quiero De pasión no puedo correr Ojalá, uno lo dañé Menos que el otro Creo El Fint Maestro Pokémon Ahí me dijo Es maestro Es maestro Está casi del inicio Del Cerro Si no me equivoco Sí, yo me acuerdo Y nunca dio problema Creo Uno de los fieles Y es de los que Nunca dio problema Me ha agrado Ajá El otro día Estuve hablando con ¿Te acordás De nuestro querido amigo Minun? Sí No sé por qué ¿Ese es el que tuvo Cien mil nombres? Es ese mismo Ese mismo Estaba hinchando Las pelotas Te voy a ayudar Es el que estuvo Sin mil nombres Apareció un coso Te está bloqueando Así que Toquearlo tranquilo ¡Coloputa! Listo Ya está abajo Guarda Nico Sí, la vida ¿Tienes? Si no te doy Sí, sí, sí Yo te recomiendo Cuidado Ah ¿Tienes? 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 Es que los mato a la vuelta, así de pro Bien, venite para acá Eh, ¿cuál es esta? Bien, me gustó esta Los árboles así, quedándote eso Eh, bien, los honguitos amarillos no tengo Pero tengo manzanas ¿Qué es allá? No, mirá lo que hay acá Mirá lo que hay acá ¿Qué hay? Tres piedras y cerros juntas, cuatro Me descubrí que si te pones en un lugar estratégico le das a todas Bueno, acá no se puede Igual yo basta sin hablar por ahí porque estoy 18 horas haciendo tareas Ah, la mierda Bueno Muchachos No voy a mentirte Cuando termines la secundaria seguramente creo que estabas en la secundaria Todo se vuelve mucho peor No, no, no hay mucho mejor Pero dale palabras de ánimo, dale Vas a salir adelante y todo, no Vas a salir adelante, eso sí Seguí estudiando, vas a salir adelante Vas a llegar muy lejos Pero Mientras tanto sufrí Eso Eh, ¿dónde hacemos la casa acá? Yo ya estoy haciendo mi casa Ah, ok Hola, Rina No ¿Qué? 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 ¿Cuánto ánimo? ¿Viste? ¿Qué es esto? ¿Me podés explicar? ¿Qué es este tipo de arquitectura moderna? Esto va a ser mi casa Vos hacés la casa donde quieras Ah, bien Estaba buscando Cosas Tenemos madera igual Sí Pero Digo Eh Qué hijo Tremendo Cuando me sienta mal Voy a ir a pedirle consejos a Jimmy Lo bien que haces ¿Crees? Yo tengo para armarte un arco ¿Crees? Si podés Genial Tengo para armar Dos arcos Algunas flechas 32 flechas Tomá ¿Tenés piedra? Eh ¿Tengo piedra? Tengo piedra Tomá No, pero te tiré No, pero te tiré todo Te tiré todo Para que haga Eh Pará Porque nos falta el ámbito ¿Cómo llamás esto? Por eso Te tiré todo Para que hagas el ámbito Tomá Ponélo Me lo agarré Me lo agarré Llego de vuelta ¿Verdad? Sí Sí Ponélo ahí Está tranquilo Esto es arte moderno Me encanta Me encanta cuando enojo Puedes utilizar estas cosas Es genial Bien Necesitamos Eh Madera Madera de la blanquita Madera de la buena De la blanca Bien Eh Vamos a A buscar ¿Dónde hay? Porque acá no hay, eh Acá no veo Un árbol Allá Lo lejos Hay un árbol blanco ¿Dónde lo tengo que ver? Ah Pará ¿Un nube? ¿Eh? No, nada Que vi nubes O cosas así Uy 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 Mira, mira Un golem Sí, sí Me parece muy bueno Muy, muy correcto ¿Cómo funciona el arco? Supongo que tenés Ah Ah, tenés que equipar Las flechas En el inventario Ah Bien Perfecto Ahora sí Entendí ¿Me podés Ayudar por favor Y dejar de volver Con la flechita? Estoy tratando De hacerlo Ayúdame No miré la flecha Con la flecha Ayúdame No miré la flecha Está bien Malísimo Malísimo Con la flecha No sé cómo funciona A la mierda A la mierda Creo que me ha rectado Las monedas yo, ¿no? Seguramente Yo tengo 50 Pues dame Lo que dice Gini Tenemos que ir a buscar Es sufre Sí El día que El día que extrañes Este sufrimiento Significa que dio fruto ¿Entendés? O sea Significa que Que te rompiste Estudiando Y ahora Tenés una profesión No hay ningún Puto Coso De Birch Sí Y ya me olvidé Donde estaba Nuestro árbol Fíjate el mapa Es la isla Que hay en Echa el todo Igual Para Por primera vez Si no encontramos El árbol Estamos en la misma Que nada Vamos a ver Donde ¿Qué hago? ¿El nuestro? No El El otro De Birch Sí Estoy buscando eso Día Día 3 Y vamos Relativamente bien Sí Come Allá 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 Ya Encontré Pero voy A agarrar Airon También Bien Perfecto Yo estoy Buscando Comida Un poético Cosín Para 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 A ver Hay que a ver Si encontramos Las piedras De Cobalt ¿De qué? De Cobalt O Cobalt Cobalt Alto Es el piggy bank No voy a dejar de perder Es para las flechas Para hacer las flechas No, no Fear No Flint Fear Era un coso Un Un Estoy Encontrando Mucho Más Rune ¿Eh? Muchos Hongos Bueno Mejor Eso O es Muy Bueno O quiere Decir Que me Está Preparando Para Lo Peor Un Poco De Esto Un Poco De Aquello Maldito Birch Bien Bien Muchos A vos te parece Que estamos Más o menos Preparados No Bueno Perfecto A mi Tampoco Me van a romper El culo Voy a dejar Ese 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 O Así O Che Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ya Ya encontré Encontré ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se metió ¿No? Scorpi A la transmisión De ninguno De los dos Le tengo Una buena noticia Al menos En la mía No Le tengo Le tengo Una buena noticia O sea Eh Por el momento Eh Trato de De no morir Ah ya Uh Bichos 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 La cantidad De bichos Que hay No te hace una idea A mi Me parecen Poquitos No es porque Tantos conmigo Tengo como A ver Cuatro de los Que lanzan Coso Y cuatro Que corren Sí, cuatro y cuatro Uno Y otro Bueno, mirá ahí Toma Acá Acá Me viene un golem Me vienen dos golem Es que saben Quién es el pro player Alguien por favor Half Vos si estás Por ahí ¿Tenés ganas? Hacen un clip De cuando dije Que era pro player Y me voló Toda una piedra En la cara No te voló Una piedra En la cara Caíste A la piedra Directamente Mirá que podías Moverte Para algún lado Y coso Como decidiste Caer en la piedra Creo que allá Veo una otra cosa Plotando en el En el espacio ¿Eh? Ahí estoy yendo Donde está El horno Y todo eso Ah No me digas Que no es genial No Es horrible Después de hacer Un video Así Haciendo arquitectura En MOOC Haciendo arquitectura De ese estilo Si Lo haré Que me gusta mucho Que veo Se llama Let's Game It Out O sea Siempre hace ese Review de juegos Lo juega De la peor manera Posible O sea Haciendo de estas Bizarreadas De ese estilo De construir Para el culo Hablando tanto Me ha vivido Sí Yendo así Todo mal Haciendo glitch Para Tener Mucha plata En el juego Uy ¿Dónde te moriste? Uy Mirá donde estás Estás en el Ojo Sí Sí Ya te vi Ya te vi Igual O sea No estoy tan lejos ¿Pasaste por la casa? ¿Eh? ¿Pasaste por la casa? No No pasé por la casa Igual te veo No estás tan lejos Mío O sea Están viniendo A buscarme Los bichos Sí Sí Gracias A quien se haya Suscrito Pa Me sigue O como se diga Acá Como se diga Acá en 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 Es el follow El seguir Uy Uy Ay los golen Yo creo que lo mejor de todo Va a ser que me levanten Porque de que te hagan bien Yo me lo para atrás No Ni nada Uff Uff Mirá todas mis cosas Que me desaparezca Nada Tengo muchos más Llego 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 No tengo para correr Muchísimos más Vos agarrá Vos agarrá Agarrá como si no hubiera un mañana No importa Sí Lo único que me interesó Viste agarrar El El Llego lleno A casa A mí Ni siquiera agarraste Ni un Ni un Ni un Más O sea Ningún hongo No Agárralos El 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 ¿Quién se murió recién? Mentira 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 Te quiero Mirá Porque no queda guardado Si no ya me hubiera salido El 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 Bueno ¿Cuántos Birch Necesitamos? Unos ¿Cuántos? Vos traes Unos ¿Cuántos? Necesito Un stack Con un stack Estamos Un stack De 69 Si Bien Ahora Cuando llegues acá Necesito un gran favor Tuyo Necesito que con tu arquitectura Moderna Pongas un cofre A ver Llega el momento La verdad Que es Hacer Esto Rápido Antes de Oh Copado Voy a Voy a Tomar Todo Para un costado Bien Tengo una espada Ahora Nicol Se hace otra Y voy a tratar Si De hacerme Lo que pueda De armamento Y ya me voy Porque si no Ay No se equipan Como en Minecraft Vengan Vengan Que ahora Tengo una espada ¿Sabes qué? Creo que acá ya Me están Haciendo miedo Estoy volviendo Estoy viendo Uy Que quilombo Todo eso Ahí Por acá Come Come Alimentate Estoy en eso Estoy en eso Pasa que si Me venís a ayudar Te lo agradecería Estoy en eso Estoy en eso Estoy acá Cuatro cuadras ¿Qué carajo Tienes aquí Está montado Me la repusieron Y la repusieron Trataron a morirte No ¿Qué es aquello allá? ¿Son golems? Sí, son golems Listo Bichos que escupían cosas Ya muertos Me encantaría Poder decir Lo mismo De los goles Uno menos Me la repusieron Pero me Están haciendo mierda Uno menos Ah Yo no abrí Ni cofres acá Con razón Me están haciendo Polonga La pasta Reope Sergi Es por Me fui directo Me fui directo Al Al coso A la piedra Que me lanzó Sí, yo casi ¿Cuánto? Ah, 16 segundos Esperá Voy a matar Mientras ¿Cómo llaman esto? ¿Cuántos buffs tenés? Unos cuantos A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Creo que doce Ah, la mierda Yo tengo seis Nada más O sea Pero Diciendo O sea Contando los que tengo Duplicados Sí, sí No, yo también Bien Me quedan Los pantalones Que Se hacen Acá en el horno Pasa que vos Pusiste Los pantalones Se hacen en el horno Me encanta No, no, no Hace un cofre Por el amor Por el amor de Cristo Hace un cofre ¿Cómo se hacen los cofres? ¿En el ambi? ¿En la mesita? ¿Hay un cofre? ¿No? ¿Dónde aparece? Uy, la puta Pará Ahí te lo hago Te lo armo Y Toma Dale Ponelo Ponelo Dale porque te voy a cagar a espadazos No No podés ¿Tenés espada ya? No Voy No sabemos así ¿Te gusta ahí? Tomá 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 Pará Y te tengo que hacer armadura Pero Pasa que acá el señor No dejó cocinando el hierro Puso el hierro Y lo dejó ahí Tirado Como si nada ¿Por qué puso el hierro? Sí Pero si yo no tenía cocinado Y es No, no Madera antes Pero la madera se consume rapidísimo Ahí tenés un casco Voy, voy Ahora pongo uno más de hierro Que tengo que estar en el inventario ¿Eso es un casco? Uh Sí ¿Cuánto me cubre? Esto no se rompe como micro, ¿no? No, no, no La mierda no la quiero No, acabo de tirar todas mis monedas ¿Dónde está el... F de mis monedas Uy Mira dónde lo pusiste ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Tienes que saltar Acá, mirá, acá Mirá para mí Sí, ya está Ya está Esto, asqueroso Todo para acá Si alguien lo usa No puedes usarlo Che, tengo 480 monedas Me tengo que ponerle cosas Eh, bueno Vos ya tenés el coso Falta que se Necesito hierro Bueno Voy a tratar de abrir cofres A ver, allá Yo debería hacer lo mismo ¿Cómo se hace? Nada, no dije nada Birch Tengo ¿Dónde está? Necesito A ver Allá hay cofres de los comunes Voy a abrir todos Voy a abrir todos de estos No sé si es buena idea Si el uno Ninguno de ustedes creo que jugó a este juego ¿No? O sea, es la primera vez seguramente que lo ven ¿Sabés qué? Vos dejaste Ah, 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 ah Eros 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 Adivina ¿Qué le apareció? Nuestro Sí, sí, ya lo veo Lo estoy viendo desde acá A la vez Se está tirando piedras desde acá Deja, deja que venga Deja que venga Ay, el golem 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 Salta, 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 salta Salta Ole Me la repusto ¿Ya te moriste? No Estoy comiendo Pero no tengo Yo no tengo nada De coso De cofres La necesito Ah, tampoco tengo coso Porque te las di a vos seguramente Las tiré sin querer ¿Qué cosa? Y las agarraste vos Todas mis Mis moneditas hermosas Sí, seguramente Porque tengo una bucha Espérame que como y Y el caso Traca, traca Hay que matar al coso primero Uy, me la repuso Estás usando la espada que te di, ¿no? Sí, sí, sí La recheta Bueno, vení acá Porque acá si le pegas Vas a tirar Perfecto Rompeme los arbolitos Que me haces el trabajo Ah, rompe los árboles Sí Rompe todo a su paso ¿Dónde está? El cuarto de vista ¿Dónde está? Uh, fiola Y nos dio una bocha de materiales Ah, me fui para el otro lado Bueno Eh, me voy a poner a abrir copios Porque yo estoy en la chota Me podrías estar ayudando, ¿no? Yo no tengo nada de cosa De protección Pero yo tengo protección Porque me dice las cosas Bueno, sí, pero Vos tenés como Catorce upgrades Yo puedo ¿Querés monedas? Ya está, ¿eh? Ya está, ya está ¿No estás de todo? Sí Estoy yendo, estoy yendo Ay, Dios Uh, Dios Scorpi, Scorpi Mira, te tengo una buena noticia Ahí está, ahí está el buen Scorpion Voy a volver a jugar a Ark Voy a volver a sufrir con vos Uy, yo quiero ¿Te lo vas a descargar, Nico? Hay que ver cómo hacer para conectarnos O sea, la onda es jugar así En cooperativo Porque si no me duermo solo Claro Está buenísimo Sí, sí, sí Voy a volver a sufrir a Ark Che, perdí el árbol, ¿eh? Otra vez Izquierda Izquierda, no Derecha de todo Al medio Ah, yo te veo Bueno, yo ahora me fijo De estar No, no, no No me sigas Porque yo estoy yendo para allá No, ya sé Pero yo estoy abriendo cofes también Eh, voy a el árbol Ah, no Para el otro lado O sea, no, me hay uno De un árbol Te perdí Te perdí Acá Salto, salto ¿Atrás tuyo? ¿Atrás? ¿Salto? Ah, voy ¿Es de ahí derecho? ¿Vas a jugar a otro mapa o en el mismo de Taisland? Eh, la verdad es que no tengo ni idea Yo soy como muy desactualizado de lo que es coso Porque no O sea, es la primera vez que lo juego El Arkevolved O no lo seguí mucho De hecho Eso es algo que no me gusta hacer de juegos Tipo, si voy a jugar a un juego No me veo ningún gameplay Ni nada de eso Para después ir descubriéndolo yo Porque me digo que si no me aburro Claro Eh Y Y todavía no sé ni de amistad Las cosas que se pueden hacer Sí me acuerdo un poco De 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 lo principal de Arke O sea, que lo primero es armarte la casita Más que nada ¿Es de ahí que hay carne acá? En el costo Toma ¿Te ves carne? Acá hay carne No, pero hay carne Digo que agarres vos Tengo ya Tengo La Pierwood La La que se puede romper con La Pierwood Necesito que cierres un cacho El cofre Y guarda Porque ya hay bichos Bueno Toma Te ves cosas ahí Y Ya hay bichos Si querés morir Esperá mañana Uy Que mañana Para Para que Te pueda revivir Vale Ay, me la reposo igual Chau Uy Uy, los que disparan Los que disparan Los que disparan Sí, hay dos que disparan ya Ah, el de fuego Y el de hielo Parece Necesito Necesito Ni idea Lo que tengo acá Ah, no Vos Vos estás peor Uff Vida 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 Incima me da sin piedad El Bicho Este Uy, no, 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 no No tengo estamina, no tengo estamina Pasa que tengo solamente comida normal Toma Voy a matar a los bichitos estos eléctricos Porque me están rompiendo soberanamente las pelotas Ay, Dios Está heavy esto, está heavy, heavy ¿Un golem menos? Nico, tengo golem Mate todo, mate todo Voy para allá, voy para allá Tengo de todos los gustos acá Oh, estoy lleno, estoy lleno Listo, uno menos Uy, 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 uy Voy, ahí te voy a ayudar El buen Ark, no le gana Vas a morir Déjame decirte que vas a morir Uff No sabía Uy, ese bugueazo Bueno Bueno Muchachos Vamos Basta, basta por hoy Ya está, basta de este juego Podemos matar a primer voz Ey, no es mala Ya está Ya cumplimos nuestro objetivo en el juego Ajá ¿Qué como que objetivo? Hay que esperar la actualización No estoy leyendo Interesante Interesante que Half Me tiene toda la fe De que puedo matar algo Lo que podemos hacer No sé cómo funcionará Se me sigue viendo la cámara Porque hoy estoy probando cosas nuevas Así que no sé si la cámara Estuvo ahí todo el tiempo o no Lo que podemos probar, Nico Es agarrar Y jugar al Ark Entre nosotros dos La vamos a dar vuelta O sea Acá bastante bien Al Ark Al Ark Sí Sí Bien Bien, se ve la cámara Perfecto Igual cuánto pesaba el Ark Ahora que lo estoy pensando Es como 100 GB Digo cuántos espacios tengo Tengo en 1,81 En 8,89 No llego a ninguno de los dos Igual si tengo que ahorrar cosas Así que Esperá que me fijo Si querés ¿Hoy? Arbón Ahora, ahora ¿Jugar hoy? Ahora me No, no, no ¿Jugar hoy? No, no, no No, no, no No, ya estamos viejitos No, no te va Aparte no te va a descargar Ah, sí, no Todo un Dios mío Es muy Es muy adictivo este juego ¿F? ¿Se me fue el stream? No, no, no Sigo acá Sigo acá Sigo acá ¿Equivoqué de averiguar? No, no me equivoqué de averiguar Sí, me equivoqué de averiguar ¿Cómo? ¿Qué lo pusiste? Me equivoqué de averiguar Hay un pibe Que tiene como Como coso Every one Y puse every one para allá Ay, Dios Ay, Dios mío Para, para Quiero como hacer every Tenés que poner el Ay, Dios mío No, qué molesto A ver Estaba pensando por ahí Me compro el Ark Evolved En Steam Y dejó el de Epic Porque Epic anda mal Epic Epic anda mal Epic te regaló Discord Nitro El Ark Yo lo tengo instalado Y pesa 122 gigas Así que A ver Igual No entiendo O sea No hay un launcher Tipo Donde yo lo pueda tirar Y crear mi propio servidor Y no jugar con la demás gente Que está ahí Porque La otra vez Me pasó eso O sea Yo estaba jugando en un mundo Donde estaba lleno de gente Chicos Yo con Epic Tengo un gran problema Y es que yo fui el primero En canjear Cuando salió El GTA gratis Lo instalé Instalé 80 y pico de gigas Del GTA Y después Cuando lo quise ir a jugar No me dejaba Y dije ¿Por qué no me deja? Bueno Le mandé un mail A Rockstar Después le mandé Un mail a Epic A todo esto En esa semana Se había terminado Justo O sea Los últimos días Que ya se lavaban las manos Porque Tanto Rockstar Me decía que no era problema de ellos Como Epic Me decía que no era problema de ellos Y él sí Era problema de ellos Me decían No Anda para allá Anda para allá Anda para allá Pero Resulta que llegó el miércoles Cuando cambian los juegos gratis Y perdí Sí Y perdí el GTA Está todo mal O sea Todo mal La reina se está riendo Y dice El rey trauma todavía La reina Está en tu stream Sí Está en mi stream La reina Aguantó más de las 12 de la noche Estoy en ambos Qué grande ¿Qué le está diciendo vieja la reina? No Es que no lo puedo creer Le estás diciendo vieja Un poquito de esto Un poquito de aquello El cierre le ha sido reidiado Atentamente la reina Che ¿Cuánto? Estaba viendo lo del nivel de mejora Boludo O sea Faltan 6 Faltan 6 Y llegamos al máximo 6 mejoras Para el nivel 3 Podría hacer multicuentas Reclamar con silence Pero no es Eso es trampa Estoy leyendo las cosas Mientras ustedes ven el fondito ahí Bueno Yo voy a despedir mi stream Ya que no vamos a seguir Sí Gracias a la people Que se sumó Gracias a la gente de youtube Que lo van a ver en 5 o 7 años Más o menos Cuando me dediqué A revisar todos los videos Que tengo Gracias al Gini Por estar Acá A la reina Y a todos los que estuvieron Por No vemos No me ven Iba a saludar a la cámara Con un pelotudo Y la pensé bien Y dije No, no voy a hacerlo Después me descargo tu streaming Y pongo tu carita Y pongo tu carita